Tres partidos se jugarán este domingo en la cancha del Club Social y Deportivo del Magisterio en marco de la primera fecha de la primera vuelta del Torneo del Recuerdo, que es para jugadores mayores de 50 años. El equipo de la Alcaldía Municipal y Teji Junior comienzan a las 9 de la mañana, a las 11 Busbán Sin Genería y Cootransunidos, a la 1 de la tarde Colechera y la Estación de Servicio Terminal, Aplazado, Convención y la Mano de Dios. ¡Gracias!